un poco frustrado, además Lolito Ismael, como consejo no te tatúes mi logo, ni el nuevo ni el antiguo vete tú a saber, Ismael de aquí a 10 años ¿Dónde tienes los cachetes más preciosos del mundo? Vejet 6 Confi pues muchas gracias no sé qué confi, sí, tengo unos cachetitos de niño feliz como decía ¡Gracias!